Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo le va? Bienvenidas, bienvenidos a Hora de Noticias de Canal 5, la televisión abierta de nuestra ciudad. Nuestro departamento de prensa ha trabajado arduamente para mantenerle informado de todo el acontecer noticioso local. Estas son las informaciones para el día de hoy. Un hombre de 74 años de edad fue hallado sin vida en el sector de los confines nortes, en la comuna de Angol. El trágico hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, a eso de las 18 horas, cuando el cuerpo sin vida de Juan Antonio Bustos fuera encontrado pendiendo desde una viga por parte de su esposa, quien dio aviso a la policía informando de esta situación. Ayer en horas de la tarde, personal de nuestra unidad, por instrucción de la Fiscalía Local de Angol, concurrió a calle Esperanza, sin número aquí en nuestra comuna, con la finalidad de constatar la muerte de una persona. Ante la llegada de nuestro personal, efectivamente se constató que una persona de 74 años se había quitado la vida por ahorcamiento probablemente tal. Familiares del oxiso lo encontraron, la data de muerte es de 6 a 8 horas. Lamentablemente era una persona que tenía problemas de alconismo, problemas psicológicos también, de tipo sentimental. Nunca hizo ningún tipo de alusión respecto a que se iba a quitar la vida, sin embargo, lo hizo el día de ayer tomando esta determinación. Ahora es un caso también que me interesa mucho que nuestros vecinos de la comuna, en este último tiempo, hemos tenido este tipo de sucesos, que tomen consideración a los adultos mayores y en realidad a todo el grupo familiar, porque sobre todo en estas fechas, cuando echan de menos a familiares que se han ido ya y no están en este mundo, lógicamente puede detonar algún tipo de signo que los lleve a tomar este tipo de determinación. Así que ese es un llamado también por parte de la PDI para ustedes. Más informaciones, luego de tres partidos de Vallecunido con su nuevo director técnico, don Cristian Muñoz, hizo un análisis del equipo, donde el entrenador mencionó estar bastante optimista con el equipo durante lo que lleva al mando del plantel de los Leones de Nahuel Buta. Nosotros tenemos una idea planificada para, primero, poder ordenar un poquito el tema táctico, encontrarnos con un once, poder lograr que el equipo empiece a tener y adecuarse a una concepción de juego, que es lo que más cuesta, que ellos entiendan a lo que uno quiere, la idea que uno tiene. Y eso más o menos tiene un periodo lógico de acoplamiento, de adaptación. Nosotros pensábamos que ese periodo iba a tardar un poco más. Y la verdad que estamos bastante optimistas, los tres partidos independientes, los resultados que se dieron, ya se notó por lo menos un poco la concepción, ya estamos más o menos interpretando la idea, y de esperar que con los tres refuerzos que lleguen o los dos, se puedan acoplar fuerte ya para el reinicio, después del receso que es en enero, ya poder tener el equipo jugando a lo que uno quiere y logrando ya sacar los puntos necesarios. ¿Los nombres están no definidos? No, 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 estamos... Hoy día en la tarde tenemos mucho, mucho sobre... ¿Será una mesa? Sobre mucha claridad, mucho más claridad que ahora. Hoy día tenemos dos nombres que son los A, digamos, que creemos que lleguen, pero lamentablemente no podemos decir nada hasta hoy día en la tarde. Y si no se cierran ellos, tenemos alternativa B que la vamos a tomar de inmediato, o sea... ¿En qué posición? Delantero, no, sí, ahí está el punto. Ah, y también tenemos la posibilidad de ver la posibilidad de un volante, si se llegase a dar un tercero, ah, si no vamos a contratar dos, ¿no? Pero el trabajo que se ha estado dando con estos tres partidos, ha estado más o menos un cuadro ya más titular, no se ha jugado con distintos jugadores, más, se ha llevado más a un once perfecto. Sí, pues eso es lo que se busca, se busca poder tener los once que tengan la responsabilidad siempre, a no mediar suspensiones o lesiones, que ya son cosas que uno no maneja, pero esa es la idea, que llegar a un once, que los once puedan conocer la idea tanto y de tal forma que después sea sistemática, sea algo fluido, y para eso es súper importante poder tener siempre los mismos once, ojalá. ¿Cómo encontró Valleco Unido cuando llegó a trabajar con ellos, con falta de fútbol, en el tema físico, en el tema psicológico, cómo lo encontró? Físicamente bien, yo creo que psicológicamente cualquier equipo que viene de no ganar mucho rato está golpeado, eso es normal. Y futbolísticamente creo que, lo he dicho en todos lados, era un plantel medio descompensado en cuanto a las posiciones, tácticamente había muchos jugadores que individualmente tienen mucho potencial, pero que en servicio del equipo era poco lo que podían aportar. Y hemos ido tratando de mejorar todo eso, se ha logrado, se ha logrado avanzar mucho en eso y esperar de que eso nos traiga al día frutos pronto. Estamos contentos con lo que se hizo con San Antonio, no se jugó un mal partido en Vallenara, al contrario, esos unos tiempos fuimos muy superiores a los locales, de hecho tuvimos el 2-1 antes que ellos. Y la tranquilidad es que se va por buen camino, esperar de que con Colchagua se ratifique y no hay receso con 3 puntos más, y ya de vuelta al receso, ya con los hombres incorporados, poder empezar ya rápidamente a rescatar los puntos que nos acerquen a la avanzada. Una nueva campaña de donación de sangre se realizará en nuestra ciudad, esta vez se llevará a cabo en el SAMU del hospital de nuestra ciudad. El llamado es a toda la comunidad a ir a donar sangre, ya que es la última campaña de este tipo que se realizará durante este año. Es la nueva campaña de donación de sangre, el día lunes próximo, a la cual nuevamente Cruz Roja se adhiere por supuesto en la parte de difusión y en la parte de logística, colaborando con nuestro hospital doctor Mauricio Ayerman. Esta colecta de sangre se va a realizar, como se han realizado las anteriores, desde las 10 y media hasta las 3 y media de la tarde, pero esta vez en dependencia del hospital, la sala multiuso del hospital que está a un costado por calle Cautín del SAMU. Así es que invitamos a todos los angolinos que acostumbran a donar sangre y a los que no lo han hecho que se incorporen a esta gran cruzada que es donar sangre, dar vida. Recordarles que el hospital de Angol se abastece exclusivamente de la donación voluntaria. Entonces es importante, nadie está libre de sufrir inesperadamente un accidente, una enfermedad que requiera alguna operación, alguna intervención, que necesariamente los familiares requieran recurrir a este vital elemento y por eso es importante que el hospital permanentemente tenga abastecido su banco de sangre. Sí, efectivamente, como se dijo, este lunes 19, a partir de las 10 y media, 11 de la mañana, hasta las 15.30 en horario continuado se va a hacer nuestra octava campaña de donación de sangre en lo que va del año 2016. Hacer el llamado a que se acerquen a donar, sé que estamos en fechas en las cuales anda toda la gente con hartos compromisos, movimientos y todo, pero estas son fechas que son complicadas desde el punto de vista de la sangre. Hay menos donaciones y nosotros necesitamos tener una campaña exitosa como para cerrar el año y generalmente en estas fiestas es donde más se necesita este recurso. Queremos tratar de llegar a 60 donaciones el día lunes, esa es nuestra meta. La Escuela de Artes, dependiente de la Ilustre Municipalidad de Angol, en una conferencia realizada este jueves, realizó la invitación a toda la comunidad a un concierto de villancicos que realizará en el frontis del edificio de la Gobernación Provincial el próximo sábado. Bueno, invitamos muy cordialmente a toda la comunidad angolina y comunas vecinas también a que asistan este sábado 17 de diciembre a el frontis de la Gobernación Provincial de Mayeco frente a la Plaza de Armas, en donde vamos a realizar el concierto tradicional de música navideña. Y en esta ocasión, aparte del coro de profesores nuestros, vienen invitados dos coros. Uno es el coro de alumnos del Liceo Almirante Pedro Espina de Talcahuano y el coro de la Corporación Semco de Concepción. Estos dos coros los dirige una destacada maestra, que es oriunda de Angol, entre paréntesis, que es la señora Regina Riquelme. Entonces, los tres coros nos vamos a mancomunar y vamos a hacer el repertorio juntos, todo el repertorio de villancicos, con el acompañamiento de la Orquesta Juvenil de Angol, bajo mi dirección. Y con una especie de teloneros, también van a estar el coro de alumnos del Colegio San José de Angol, que también van a interpretar algunos temas navideños. Así que todos cordialmente invitados para este sábado, a las 20 horas, en el frontis de la Gobernación Provincial de Mayeco. ¿El objetivo de hacerlo al aire libre es aprovechar la instancia que anda mucha gente en el centro y puede disfrutar de estos villancicos? Naturalmente. La idea es que sea un espacio de cultura y de música abierto, no en un lugar cerrado, aprovechando de que anda mucha gente circulando en el sector céntrico de Angol, para que también tengan un rato de solaz y esparcimiento con esta música ad hoc a esta época. Conversamos con el presidente de la Junta de Vecinos del barrio Coñiñuco, de nuestra ciudad, donde se le consultó acerca de la construcción de la nueva sede social para el sector. Roberto Rosales señaló que esta sede beneficiará a más de 300 personas del sector, quienes la podrán utilizar. Considero que el avance es bastante rápido, pero en porcentaje podría ser un 60%, porque faltan los detalles, pero creo que van a terminar lo que está enfocado, 90 días, dice el contrato, y creo que vamos a llegar. Considero que más o menos el 15 de enero sería la fecha para inaugurar a fines del mes de enero. Esta sede, ¿a cuánta gente beneficia específicamente? Superior a 300 familias son. No todos son socios activos, pero es una Junta de Vecinos. La mayor parte son adultos mayores y considero que son bastante consecuentes con su Junta de Vecinos. Y felizmente, ahora con la edificación nueva, va a convocar mayor participación de los mismos. Ahora, ustedes como Junta de Vecinos, ¿cuál es el trabajo que realizan junto con la comunidad? ¿En ese sector tienen algún tipo de actividad recreativa? ¿Qué es lo que van a implementar ahí? Bueno, siempre, más que nada, en la parte social. Tenemos muchos convenios que queremos favorecer a los vecinos, y como dije ya, adultos mayores. Entonces nos enfocamos más a la parte social. No obstante, tenemos dentro de nuestro barrio ahí un club, Club Oji, en todo el mundo lo conoce. Y ellos hacen su actividad en forma particular, pero apoyada lógicamente por la Junta de Vecinos. Y además, ahora con nuestro nuevo alcalde, pienso que vamos a lograr al fin nuestro complejo deportivo. Que todo el mundo nos critican, los no vecinos, y colaboran a otros vecinos. A que nuestro terreno que tenemos entre el puente número 2 y Agua Araucanía, todos cooperan para tirar mugre, basura, y todo. Entonces, este año tenemos la esperanza de enfocarnos a la parte deportiva. O sea, recreativa, porque ahí vamos a tener cancha para los niños, cancha de básquetbol, y muchas actividades, más que nada, para los niños. Una feria ciudadana se realizó este jueves en pleno centro de nuestra ciudad, específicamente en nuestra Plaza Siete Fundaciones, en la ciudad de Angol. Donde diferentes instituciones convocadas por la gobernación provincial, entregaron información a la comunidad entera, puntualmente enfocado al tema de los incendios forestales. Recibimos el llamado de la gobernación de Mayeco, para poder hacer un gobierno en terreno que tenga un énfasis en la prevención de incendios forestales, y en incendios estructurales, y en general en emergencias. Y la verdad es que nosotros, este año, vinimos a la plaza con todo nuestro equipamiento, para poder hacer un llamado a la ciudadanía, en que tenga una mirada preventiva respecto a las emergencias forestales. Y no solo a las emergencias forestales, sino en general a todas las emergencias. Por eso hoy día trajimos una brigada forestal, para que la gente la vea, sepa de qué se trata, esté más cercana a ella. Trajimos nuestro móvil de prevención y también el móvil, digamos, el Puma 1, el Puma 9, digamos, que es el móvil de puesto de comando que nosotros tenemos en la región en caso de emergencias grandes. La contribución de nosotros es hacer un llamado a la sociedad, a la gente, de que tenga una mirada preventiva respecto a su participación dentro de lo que les toca a ellos. A nosotros nos toca, en caso de emergencias, apagar los incendios, pero qué les toca a la ciudadanía en términos de poder prevenir, y como digo siempre, el mejor incendio es el que no ocurre. Así que, un poco, esa es la participación que tiene CONAF y tenemos que seguir trabajando fuertemente en eso, porque es lo único que da mayores resultados y que ojalá este verano tengamos menos incidencia de incendios. Bueno, reforzar lo que ha señalado el director provincial de CONAF, el señor Salvo, efectivamente trabajamos fuertemente la parte preventiva. No solamente cuando ocurren las cosas, sino que también nuestro papel es precisamente antes de que ocurran. Y antes para socializar con toda la población que pudiera tener algún tipo de riesgo. Y específicamente en esta oportunidad, está relacionado con el riesgo de incendios forestales, que todos sabemos que en esta región, año a año, ya a partir de diciembre, empiezan a ver estos focos de la idea, obviamente, de que cada vez podamos tener menos impacto frente a esta situación. Para ello, obviamente, de que un llamado a la población para que tomen las medidas necesarias para que hagan buen uso del fuego, ¿verdad? Y sobre todo en esta época también donde mucha gente sale de vacaciones, un fin de semana, donde ya empiezan a hacer su asadito a la orilla del río. Pero, sin embargo, si no se toman las medidas necesarias, ¿verdad?, puede ocasionar aquello algún desastre, ¿verdad?, algún fuego que se les va a escapar. Y, obviamente, eso puede ocasionar no solamente daño forestal, sino que en muchas ocasiones puede ocasionar también daño de la infraestructura, daño a las viviendas y daño también a la propia población. Sí, bueno, recibimos esta invitación por parte de la Gobernación. Nos quisimos hacer presentes para, más que nada, hacer conciencia a la gente que la prevención es lo que debe prevalecer, sobre todo en estas fechas, donde aumenta la cantidad de emergencias, los incendios forestales, el despliegue de bomberos, de CONAF, de carabineros. Entonces, nuestro objetivo principal es eso, de entregar a la gente conocimiento de cómo prevenir, cómo evitar este tipo de situaciones que son tan lamentables. Ustedes, mostrando todo el equipamiento que ocupa el Cuerpo de Bomberos de nuestra comuna y el bombero a nivel nacional, el equipamiento que ellos tienen también para la prevención. Sí, mire, hoy en día el Cuerpo de Bomberos de Angol se hizo presente con la tercera compañía especializada en rescate vehicular. Esta es una de las tantas ramas que cubre el Cuerpo de Bomberos de Angol hoy en día. Bomberos hoy atiende un sinnúmero de emergencias desde incendios estructurales hasta rescate de animales, a través de sus diferentes compañías y especialidades con las que hoy día cuenta Angol. Una importante e interesante invitación realizó el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana, don Mario Retamal. La invitación es a participar de la primera muestra de chilenidad y la actividad se realizará en el Parque Ex Escuela Normal este día domingo. En realidad nosotros tenemos una importantísima actividad para el fin de semana, para todos los vecinos de las diferentes Juntas de Vecinos, evento que vamos a realizar el día domingo a partir de las 10 y media de la mañana y aproximadamente hasta las 21 horas en el Parque Ex Escuela Normal o Parque Vergara, ¿no es cierto?, como se le llama. Allí vamos a realizar la primera muestra de chilenidad. La hemos puesto así medio rimbombante, ¿no es cierto?, porque esperamos que el próximo año ya adquiera la resonancia que realmente nosotros esperamos como Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Este año ha sido un tanto accidentada porque no tuvimos el presupuesto adecuado, no creyeron en nosotros, las cosas hay que decirlas por su nombre, los concejales y de 1.200.000 que pedimos para financiar esta acción, ¿no es cierto?, nos entregaron solamente 200.000 pesos, lo cual no tiene nada que ver con lo que se pide y lo que realmente se entrega. Estas cosas hay que señalarlas a la opinión pública, que las sepan y hoy día sí, afortunadamente, escucharon, hay otras instituciones, ¿no es cierto?, que se acercaron a nosotros, como es el Consejo Regional de Cultura y las Artes, que nos entregó una parrilla musical de tipo folclórica y ellos nos vienen a apoyar este fin de semana y por eso vamos a poder realizar esta actividad. Esta actividad, yo creo que en realidad en estas cosas siempre uno tiene que mirar para el futuro y no estar pensando siempre en el pasado. Esta actividad, ¿no es cierto?, que va a ser muy buena, es una parrilla realmente de muy buen nivel, que lo financia la institución que ya señalé anteriormente y a nivel comunal tenemos a Yutún, el Club de Cueca Gustavo Vázquez, Los Lagos, Daniel Salina y su grupo y a nivel regional Voces de Aysén, que ya es un conjunto, ¿no es cierto?, bastante conocido en Angol, que incluso ha ganado brotes de Chile, un grupo de etnia Mapuche, se llama Wiyubun y a nivel nacional Don Héctor Pavés, que es un cantante que todo el mundo conoce y a nivel internacional tenemos la presentación de un grupo de tangos de Don Hugo Belonti de Argentina. Por lo tanto, como pueden darse cuenta ustedes, es una parrilla bastante interesante, yo diría muy rica desde el punto de vista folclórico y que va a ser absolutamente gratuito para los vecinos de Angol. Eso lo quiero resaltar, gratuito. Lo financia, ¿no es cierto?, el Consejo Regional de Cultura y las Artes y lo organizamos nosotros y nos auspicia la Municipalidad de Angol. Porque hablamos con la nueva administración de la Municipalidad y con el nuevo alcalde de Angol y inmediatamente nos han prestado toda la colaboración para poder realizar este evento. Nos vamos, dejamos hasta aquí Hora de Noticias, nuestro departamento de prensa continúa trabajando arduamente para que usted esté completamente informado del acontecer noticioso local. Gracias, hasta la próxima. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca, hemos presentado Hora de Noticias, edición central.